¿Cómo poner letras de canciones en historias de Facebook? Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal WebWiz. En este tutorial voy a enseñarte cómo poner letras de canciones en historias de Facebook, así que por favor quédate hasta el final de este video para entender el tutorial. Primero debemos abrir Facebook. Dar clic en crear historia. Ahora elige la imagen que quieres utilizar en tu historia. Ahora es clic en la opción sticker, la primera a la derecha. Selecciona la opción música. Elige la canción que más te guste. Ahora vemos cómo aparece la letra de la música en pantalla. Al hacer clic en la letra, podemos elegir varias opciones de cómo queremos que se vea la letra de la música o el título de la canción. Una vez quieras ese tipo de letra, da clic en listo. Ahora solo falta compartir tu historia. Así es como podemos poner letras de canciones en historias de Facebook. Gracias. 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 Gracias.